¡Santina! Los marinos tienen que saber que son tres los golpes de mar que azotan una misma banda. Y los tontos deben saber que tres veces la misma manía los hacería para la caza horata. ¿Qué sabéis vos de mar? ¿Qué sé yo de mar? Tanto como... Es que yo tengo sangre marina en mis venas. Me viene por familia. Mi padre se llamaba Mar Maduque. Mi madre, Mar Mentina. Bonitos nombres. Mi pobre viejo murió ahogado. ¿En un temporal? No. Se atragantó con una presa de pollo. No pudo sacar el resuello. Pobre pollo. ¿Eh? ¿Me estáis pitando? ¡Rialo! ¡Rialo! Ya déjate soñar despierto y ataja a los clientes. En toda la mañana no me echó ni una lucha. ¿Así que vos no me creís que yo he navegado? Fíjate que una vez, yendo de Carcuta a Bombay, chocamos con un iceberg. ¿Con un qué? Un iceberg y, como si una fábrica de helado estuviera navegando. Mira, querí que te diga una cosa. A vos se te están pelando los cables y un día voy a hacer corte circuito. Ríete nomás. Uno que ha sido marino. ¡Lustreamos! ¿Quién me manda a mí a hablar con gente analfabeta? Parece que nadie quiere lustrarse hoy. Menos mal que cayó un cliente. Ya, échale arriba. Arriba la patita, lorito. Arriba que está, arde, muñón. ¿Qué te pasa, torrante? A su orden, mi cabo. ¿No sabe que está prohibido estacionarse aquí? Sí, mi capitán. Ya, se fueron. A su orden, mi coronel. Partieron. ¡A su orden, mi coronel! 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 Apague la luz que el caballero se acostó. ¿Qué te pasa, Silvano? Un representante de la autoridad nos ha hecho una correteada. ¿Cómo? ¿No habéis vendido nada? No. Ya estoy ronca tanto gritar y cabría esta vida. Pobre maruja. ¿Qué tengo yo de pobre? Es que me da vergüenza decir pobre Silvano. Si yo fuera capaz, trabajaría en otra cosa. Ganaría plata. Maruja, vos podríais ser... Vos podríais ser... ¿Qué ibas a decir? Vos sabís bien lo que yo quiero decir, pero vos te reís de mí. Me río porque soy un ignorante. Si fuera una pituca, te quedaría mirando así. Mírame así, pero no te ríais. Vos sabís que yo con vos, Maruja. Que vos con yo... Bueno... Algunos dicen que es cariño. Claro, todo puede cambiar. Si junto plata compraré un sietecito y... No te dejaré trabajar. Y vos... Y yo... ¿Qué? Yo... Y vos... Vi, pues... ¡Luceamos! 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 ¿Vamos en la pelea? Anda o mejor. Ya. ¡Alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Epa! ¡Se acabó la pelea! ¡Círcula, señor! A ver quién armó esta pelotera. ¡Fue este hombre! ¡Este fue! Pero, querido, si soy tu mujer. ¡Te equivocas! Silencio. ¡Háblate! ¡Este individuo es un inmoral! Señora, retírelo de individuo. Silencio. A ver qué ha pasado. De pasar no ha pasado na. Pero pudo haber pasado. Silencio. ¡Háblate! ¿Lo sorprendí en una actitud? A mí me consta. Yo lo vi. Pero, ¿qué es esa sinvergüenza? No se meta, caballero, porque a usted le fallan, lo busca Camilo. Silencio. Le ruego, señora, que se explique claramente. Se le cayó el espejito. Mientras me lo estaba alcanzado. ¿Es cierto eso? ¿Y para qué usa tu depresión? Así que porque uno es pobre, ¿no puede cuidar la presentación individual de la persona? Silencio. La próxima vez que te pille al mando estando en la vía pública, te voy a llevar de la lengua a la gato. Ya está. Bien hecho. Ya, vamos. ¿Cuándo te voy a dejar de esas cosas? Es que párate, roto. Pero si soy tu mujer. Ah, tú, roto. Por esta vez, te perdono la vida. Pero en otra ocasión, tú no sabes con qué le estás tratando. Vamos. Vamos. ¿Qué dice? Casimiro Beas. Vista de aduana. Perdón, señora. ¿Cómo le va? Vista de aduana. Me quiere mucho, poquito, nada. Me quiere mucho, poquito, nada. Me quiere mucho. ¡Déjale sal de DT, pu! ¿Y? Mal. Había empezado una lustreada cuando se me echó a perder la naipa. Y yo sigo con todos los diarios que saqué. Y yo tengo que pagar una leche. ¿Una leche? Sí. De una caja de pomá que saqué fiar. No te la ven a protestar. ¿Qué le hace el agua al pescado? Uno que ha sido marino. 31 de diciembre. Se nos va el año. Linda fecha parguma. A nosotros es un día como cualquier otro. Un día como este atravesábamos la línea ecuatorial. La mar parecía una taza de leche. El buque cortaba las aguas del mar negro. Oye, si el mar era negro, ¿cómo parecía una taza de leche? No se puede hablar con vos. Cuando vivía mi taita, me acuerdo que para fin de año, nos traía comida fina, pan de dulce. Me ponían vestido nuevo y me asomaba la ventana para ver los juegos artificiales. También me compraron una cornetita. Que hacía sonar a todo pulmón. ¿Qué amo? ¿Qué amo? No toquí mala corneta. A ver, muchachos, rápido. La vida es muy breve y hay que ser diligente. Rápido. Al tiro. No se dice al tiro. Ese es un chilenismo que nada expresa. Hay que cuidar el lenguaje. Se dice al momento. Al momento, señor. Y no olviden la frase de Napoleón, que dice... ...vísteme despacio, que voy deprisa. Es que todavía no habíamos aprendido a lustrar sobre andando. No admito esa protesta. Es que mucho habla, mucho hierra. Es que así no podemos. Fuera ese derrotismo. Querer es poder. Sí, más vale pájaro en la mano que cien volando. Hombre, muy bien. Eso demuestra ingenio. Apúrense que tengo que tomar el carro 36. No se preocupe. Tomará el primero que pase. Más rápido. Tú, muchacha, pásame un diario. ¡Mi carro! ¡Mi carro! López. ¿Está ahí loco o no, López? Chaucha, que lo pesca. López Coff. Salta con la chaucha. Gané. Parecía tan corredor en gallo. Oye, te debo la chaucha. ¿Y la plata del diario? ¿El diario que me compró el caballero? Oye, voy a tener que darme luchar. ¿Qué te voy a dar yo si vos recibiste la plata? Si, te estás fallando. Lo pesca. Lo pesca. Nos pescó. Bueno, voy a darlo a diario. ¡Urtema! Uno que ha sido marino. ¡Luceamos! ¡Luceamos, señorita! ¡Luceamos, caballero! ¡Reciba el año con sus zapatitos limpiecitos! ¡Luchéalo!